Música Quizás no supe hablar cuando te vi Hay algo en tu mirada que nunca vi Silencio sin piedad en vez de amor Mas cuando quise hablar, alguien cantó Juntos bailando alrededor Mientras miraba yo frente a los dos Sentía mi tambor y era tu voz Cuando va a caer Dios, alguien cantó Y esta oscuridad de pronto comprendí Que mi orgullo fue el que te hirió Y a veces sin pie, yo mismo pegué Junto a su lado, como antes ya pasó Música Quizás no pude hablar cuando de mí Mi mente controló mi corazón El precio de mi madre puede verte así Y cuando me abrazó, alguien cantó Cuando eres tu amor, alguien cantó Música 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 Música